¿Cómo fuiste capaz de traicionarme si yo solo vivo para ti? Porque eres un aburrido que siempre se la pasa metido en el trabajo. Si lo hago es para complacerte, para cumplir todos tus caprichos. Carro, casa, zapatos, joyas, bolsas. Lo que me pides trato de dártelo. ¿Joyas? Eso no es cierto. Siempre tienes un pretexto para no darme lo que yo quiero. ¿O dónde está el brazalete de diamantes que te pedí? No por eso debiste serme infiel. Nunca te he fallado. Lo has hecho más de lo que te imaginas. ¿Qué quieres de mí, Romina? ¡Te doy todo lo que me pides! No todo. Te estoy pidiendo para el brazalete de diamantes que quiero y solo me das largas. Ya te expliqué que ahora no tengo dinero. Invertí todo el dinero en la empresa para que me dé más utilidades. Puros pretextos. No cabe duda que eres un fracaso como hombre. ¡No es cierto! ¡Mi papita es el mejor del mundo! Te he dicho mil veces que no te metas en los asuntos de los adultos. ¡Vete a tu cuarto! Mira, no sé qué tengas que hacer, Sergio. Pero yo quiero ese brazalete. Te lo daré. Solo necesito que me des algo de tiempo. ¿Cuánto? Porque no creas que te voy a estar esperando toda la vida, ¿eh? Es necesario para que puedas recuperar lo que invertí en la empresa. Bueno, pues entonces hasta ese momento vas a poder tocarme. Vete al cuarto de visitas porque no quiero verte. No es justo lo que haces conmigo. He dedicado mi vida a amarte, a ti y a Itana. Bien sabes que yo no me conformo con migajas. Así es que tienes que esforzarte más. Ya no sé qué más hacer con tal de no perderte. Para ti nunca es suficiente. Mira, Sergio, una mujer como yo tiene un precio muy alto. Y si no lo puedes pagar, debería salir de mi vida. Eso es lo que debería de hacer. Para ya no ser un títer en tus manos. Vayas lo que quieras, pero lejos de mí. Así que déjate de tonterías y vete al cuarto de visitas que yo ya me quiero dormir. Ándale. Buenos días, papi. Buenos días, mi amor. ¿Y mi mamá? Salió desde temprano. Qué bueno que vamos a desayunar juntos. A mí también me da mucho gusto, mi princesa. Lo que dijo ayer mi mamá no es cierto. Tú eres el mejor papi del mundo mundial. Gracias, Felicia. No se preocupe. Yo le sirvo a mi hija. Sí, señor. Y tú eres una niña muy buena por decirme todo esto. Es que yo te quiero mucho. Y no me gusta verte triste. No me hagas caso, mi vida. Sabes que a veces discuto con tu mamá, pero no quiero que eso te afecte. Lo único que debe importarte es que yo te quiero mucho, mi princesa. Te amo. Y yo a ti, papi. Cuando estoy contigo, mi corazón se siente muy, muy feliz. Eso es porque los dos nos amamos. Y eso nunca va a cambiar. No importa lo que pase, siempre serás mi princesa. Y quiero que me prometas que siempre me llevarás en tu corazón. Ay, no te vayas. Hoy tengo un buen día más de ti. ¿Sabes que no puedo quedarme más tiempo? Si te pedí que nos viéramos temprano, fue para desestresarme. ¿Por qué anoche peleé con Sergio? ¿Entonces solo era porque te convenía? Ay, dime que no me estás haciendo una escenita. Cuando te conocí, sabías perfectamente que soy una mujer casada. Pero que no amas a tu marido. Por eso siempre terminas en mis brazos. Ay, no te creas tan indispensable, Ricardo. Como tú, muchos. Ya me estoy cansando de tus desplantes, Romina. ¿Te comportas como si los hombres no valiéramos nada? No, claro que valen. Pero por el dinero que tienen en su cuenta de banco. ¿Y tú? Tú solo has sido un delicioso capricho. Pero si vas a comenzar con dramas, es mejor que aquí paremos con esto. Pues va, aquí la dejamos. Porque no voy a soportar que me sigas humillando como si yo no valiera nada. Ay, ubícate. Tú vales para una mujer insignificante de tu barrio. Pero para que una mujer como yo se quede a tu lado, te falta mucho dinero y clase. Pero me las vas a pagar, Romina. Te juro que me las vas a pagar. Las cosas no están saliendo como las tenía planeadas. Tardaré más tiempo en recuperar el dinero invertido. Licenciador Menas. Un mensajero externo acaba de traer esto para usted. Gracias, Pati. Para que te des cuenta de lo que realmente vales para tu mujer. ¿Cómo fuiste capaz de traicionarme si yo solo vivo para ti? Porque eres un aburrido que siempre se la pasa metido en el trabajo. Si lo hago es para complacerte. Para cumplir todos tus caprichos. Carro, casa, zapatos, joyas, bolsas. Lo que me pides trato de dártelo. ¿Joyas? Eso no es cierto. Siempre tienes un pretexto para no darme lo que yo quiero. ¿O dónde está el brazalete de diamantes que te pedí? No por eso debiste serme infiel. Nunca te he fallado. Lo has hecho más de lo que te imaginas. No solo eres un mediocre, sino tampoco sabes satisfacerme como mujer en la intimidad. ¡Cállate! Solo estoy diciendo la verdad. Eres un guiñapo que sobra en este mundo. Eso es lo que debería de hacer. No, papito. No lo hagan. ¿Cuándo vas a dejar de espiarnos? Te estoy diciendo que te salgas al tecrito por una vez en tu vida, te muestra que tienes pantalones y cumple con lo que tanto has prometido. A ver si puedes. A ver, papito, ¿entiende? Ya, ya. Yo quiero ver a mi papito. Eso cambia todo para ti y para tu hija. Yo sé, mamá. Gracias. Ahora tengo que hacer miles de trámites para ver lo de la herencia de Sergio. No solo eso, hija. También tienes que ser madre de tiempo completo. Aitana necesita de ti ahora más que nunca. No sé si puedo. Como te dije, tengo muchas cosas que hacer. Además, también necesito tiempo para mí, mamá. Pero, hija. Tengo tantas cosas en la cabeza que no puedo hacer todo. Por eso te pido que me apoyes. Hazte cargo de Aitana. Así yo voy a poder organizar todas las cosas, ¿sí? Por favor, mamá. Vamos a terminar de guardar tus cosas para llevarte con tu mami. Yo me quiero quedar contigo. Porfa. Mi mamá no me quiere. Ay, no, mi amor. No digas eso. Claro que te quiere. Mira, tu mami ahorita está un poquito confundida porque... porque tu papi ya no está con ustedes. Si mi papá se fue, es por culpa de mi mamá. No, no, mi abu, no digas eso. Te estoy diciendo la verdad, abuelita. Créeme. Ella le dijo que lo hiciera. A ver, ¿cómo puedes creerle a Aitana, mamá? ¿Por qué mi nieta no miente? No. Dime la verdad, Romina. Ay, pues, ¿yo qué voy a saber si no estaba presente, mamá? ¿Qué? Deja de mentir, niña. Te estoy diciendo la verdad. Mira, niña, ya me cansé de que me estés acusando de cosas que no son ciertas. Y para que se te quite lo mentirosa, te vas a ir lejos de aquí. Te voy a mandar a estudiar al extranjero. No, mamá, no me mandes a otro lado a estudiar. Es lo mejor. Aparte de que dejarás de mentir, vas a tener una mejor educación. Hija, piensa mejor las cosas. Ahora más que nunca es cuando tienen que estar juntas. Solo se tienen la una a la otra. Ay, no, no estoy diciendo que se irá para siempre. Hasta Aitana tendrá una buena educación mientras yo me pueda organizar. Yo no me quiero ir. Aquí están mis amiguitos. Ya harás nuevos amigos. Además, vas a aprender otro idioma que te va a servir para el futuro. No te precipites, Romina. Ya lo he decidido, mamá. Aitana se irá a un internado en los Estados Unidos. Es lo mejor para ella y también para mí. A mí también me da mucho gusto verte, mamita. Ay, pero pensé que me ibas a recibir con más afecto. Claro que sí, solo que me sorprendiste. Como no te esperaba. Ay, es que pues ahora que tengo edad para viajar sola, quise darte la sorpresa. Me imagino que él es tu nuevo esposo y su hija. Mucho gusto. Benjamín y ella es Daniela. Ay, me da muchísimo gusto conocerte. Espero que podamos llevarnos bien. Ya vámonos porque no podemos perder el vuelo. Yo no me quiero ir, mamá. Ya está decidido, así que no empieces con lo mismo. Si quieres, ya no te digo nada de mi papá, pero no me lleves a los Estados Unidos. Niña, me arrugas el vestido. No empieces con tus cursilerías porque no voy a ceder. Te vas porque no tienes nada que hacer aquí. Así que ya vámonos y no quiero escuchar una palabra más. ¿Me entendiste? Qué rápido ha pasado el tiempo. Tu hija está un año de terminar el high school y está además con muy buenas calificaciones. Pues es lo mínimo que podía hacer, aprovechar la oportunidad de estudiar en el extranjero, pero no todo mundo, mamá. Cinco años son muy injusticia. La acusante es asesinato. ¿Y qué de broma es su inocencia? Nadie se burla de la justicia. Vamos a encontrar a todos. Las estrellas, el primero de junio, 8.30 de la noche, con las estrellas. La invitación para iniciar tu día está aquí. A las 9, diversión, música, consejos y más de no. Este encantamiento para describir las manchas en las manos. Y al terminar, todo sobre los famosos. Se presentó el regreso a la puerta de la escena de aventurera. Cocina, notas y entrevistas solo en Cuéntamelo Ya. De lunes a viernes con las estrellas. No. En las noticias, pensamos que todos los días sucede algo nuevo. Cuando en realidad, muchas veces son cosas que ya habían pasado. Únicamente con rostros y voces distintas. En Política de Llamour, analizamos los sucesos clave de la actualidad frente a lo que puede decirnos el pasado. Cada jueves, un episodio nuevo en tu plataforma de podcast preferida. Es un producto. Es 4.30 de la tarde con las estrellas. Iniciar bien tu día es informarte de manera rápida y virtual. En las noticias, tenemos en el momento en el momento en el momento en el mundo. Con todas las historias que te importan. Seguimos un trabajo que espero para mañana en las noticias. No quisiera mucho más. Una salida nacimos en otra época. Con las estrellas. Este grano, hay fútbol. Pero no cualquier fútbol. Presentamos todos los partidos de la selección mexicana. La Eno 2024. ¿Por qué no la vamos a visitar antes de que terminen las vacaciones? Seguro le va a dar muchísimo gusto vernos. Ay, no. No tiene caso. En el internado donde está no le hace falta nada, mamá. No te preocupes. Claro que sí, hija. Le hace falta su madre. Esa eres tú. Ay, ¿vas a empezar con tus reproches? ¿Sabes qué? Mejor me voy para no discutir necedades contigo. Además de seguro, Benjamín ya me está esperando. Te busco después. Ay, no, no. Hija. Nos vemos. Qué bueno que llegas temprano, pa. Quedé con Romina que iba a llegar a buena hora para cenar los tres juntos. ¿Dónde está? Ay, no lo sé. Cuando llegué no estaba. Ya estoy aquí. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste temprano. Te dije que así iba a ser, ¿no? Bueno, pedí que prepararan una cena especial para nosotros. Sí, que a mí me la suban a mi cuarto. Sí, que a mí me la suban a mi cuarto, porfa. Ay, no, nena. Qué pena. ¿No vas a cenar con nosotros? Bueno, no te preocupes. Ya será para la próxima. ¿Ok? Bien. Voy a ver cómo va la cena. Con permiso. ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué no vas a cenar con nosotros? Mejor no, pa. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque piensas que Romina no es una mujer sincera, que es una mujer interesada, que solo se fija en mí por el dinero, pero deberías de darle una oportunidad. La verdad no me nace. Solo la trato con respeto porque tú la escogiste como tu esposa. No te voy a obligar a nada, pero ojalá que algún día cambies de opinión. Romina llegó a esta casa para llenar el vacío que dejó tu madre con su fallecimiento. Y no tiene nada de malo que le dé gusto en sus caprichos y me hace sentir bien. Oigan, estoy pensando que antes de que acaben las vacaciones de verano deberíamos ir a Mallorca. Se disfruta muchísimo en esta época del año, me encanta. Me encanta la idea. Pero me gustaría mucho más que fuera un viaje familiar. ¿Qué dices, Dani? Lo vemos, aunque preferiría quedarme aquí. Ay, bueno, ya veremos después. Señora, la busquen. ¿Quién? Yo, mamá. El regresado del exilio en el que me tenías. Volví para que podamos estar juntas otra vez. Ay, Tana, ¿qué haces aquí? A mí también me da mucho gusto verte, mamita. Ay, pero pensé que me ibas a recibir con más afecto. Claro que sí, solo que me sorprendiste. Como no te esperaba. Ay, es que pues ahora que tengo edad para viajar sola, quise darte la sorpresa. Me imagino que él es tu nuevo esposo y su hija. Mucho gusto. Benjamín y ella es Daniela. Ay, me da muchísimo gusto conocerte. Espero que podamos llevarnos bien. Yo también lo espero. Romina, tenemos tanto que platicar. ¿Qué te parece si me esperas con tu abuela y yo voy a buscarte más tarde? Pensé que podía quedarme contigo. Como hemos estado separadas por tantos años. Pero por supuesto que sí. María, por favor, sube las maletas al cuarto de huéspedes. Sí, señor. Nada nos dará más gusto de que te quedes con nosotros. Y estoy seguro de que vas a estar muy cómoda. Por supuesto. Acompáñame. Gracias, María. Sí, señor. Siento que me voy a acostumbrar muy rápido a estar aquí. ¿Qué es lo que pretendes, Aitana? ¿A qué regresaste? Estar a tu lado, mami. Es que ya han sido muchos años en los que hemos estado separadas. No creo que tenga nada de malo, ¿o sí? Ay, no me vengas con esas tonterías. ¿Qué es lo que buscas realmente? No entiendo por qué me hablas así. Si yo lo único que quiero es estar contigo. Yo sé que tú no quieres, pero yo no te pedí nada. Ay, ya basta de tonterías, Aitana. Voy a dejar que te quedes unos días aquí, pero vas a terminar viviendo con tu abuela. Tú aquí no tienes cabida. Te amisté. 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 ¿Me puedo sentar contigo? Claro que sí, vente. Así podemos conocernos mejor. Disculpa, no pude evitar escuchar la discusión que ayer tuviste con tu mamá. Con ella siempre es así. Yo lo único que quiero es que me quiera un poquito. Perdón que te lo diga, pero Romina solo se quiere a ella misma. No le importa a nadie más. Lo sé. Solo espero poder ganarme su cariño estando aquí. Por lo visto, a ti no te cae muy bien, ¿eh? Nos tratamos con respeto, pero hay algo que no me gusta de ella. Solo espero que eso no nos afecte y podamos llevarnos muy bien. Claro que sí. Vamos a vivir juntas. Debemos hacer el esfuerzo. Ay, hija. Me da tanto gusto que estés aquí. Me hubieras avisado para ir por ti al aeropuerto. Quise sorprender a mi mamá y vaya que lo logré. Hubieras visto la cara que puso cuando me vio. Solo espero que no haya una guerra entre ustedes y te quedas viviendo con ella. Yo solo la trataré como ella me trate. Aunque no empezamos nada bien. Ella me dijo que me viniera a vivir contigo, aunque yo me negué. Justo a eso me refiero. Haces mal en enfrentar a tu madre. Lo que yo haga a ella se lo buscó por haberme olvidado en ese internado. Y sobre todo por lo que lo hizo mi papá. ¿Entonces lo que quieres es vengarte? Llámalo como quieras, abuela. Pero ahora que he crecido, mi mamá no la tendrá nada fácil. Mi mamá pagará por todo lo que me ha lastimado. Ay, Tana, la venganza nunca es buena. Después lo puedes lamentar. Ya regresé. Fui a visitar a mi abuela. Y me da mucho gusto. Me imagino que tenían mucho que contarse. Ay, Tana, quería aprovechar y comentarte que ya tengo todo arreglado para que estudies en la misma preparatoria que Daniela. Ay, qué bueno. Solo espero que no haya problema con la revalidación de materias. No te preocupes por eso. Ya hablé con el director y está todo solucionado. Vas a poder terminar la preparatoria en México sin problemas. Ay, muchas gracias, Benjamín. Eres el mejor. Por eso... Te mereces un premio. Le voy a dar la excelente noticia a Daniel. Está padrísima la prepa y lo mejor es que vamos a estudiar juntas. Sí, aunque estamos en salones diferentes, podemos vernos en el receso o en la salida. Claro que sí. Además, tú eres la del coche y me tienes que llevar a la casa. Hola, Dani. Hola. ¿Qué tal tu fin? Muy bien. ¿Y el tuyo qué tal? Extrañándote. Aunque ahora que empezó el curso, lo bueno que te puedo ver diario. Ay, mira, te presento a Itana. Es la hija de la esposa de mi papá. Mucho gusto. Es nueva en la escuela. Acaba de llegar de Estados Unidos. Bienvenida. ¿En qué grupo estás? En tercero D. Ah, pues, justo yo estoy en ese. Ay, qué mejor así comenzar el curso con un amigo nuevo. Nos vemos en el receso. Bye, Dani.